La Asociación de Usuarios Departamental de Salud denunciaron que la Unidad Administrativa Especial de Salud está contratando con la red privada y no con la pública. Hacen un llamado a los entes de control que investiguen esos contratos. En el debate en la Asamblea Departamental de Control Político al Hospital del Sarare, denunciaron que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca prefiere contratar los servicios de salud con la red privada y no con la red pública. Nosotros en ese arduo trabajo que tenemos también, pues esa es nuestra responsabilidad de hacerle seguimiento a los recursos de salud pública, porque si son públicos, pues corresponde a que deben de ser invertidos en nuestros hospitales de la red primaria del departamento para el tema de prevención, que para eso están esos recursos. Hemos hecho los llamados porque en su mayoría esos recursos se están siendo contratados o entregados a operadores privados como NG's o como IPS's y realmente no se le ha dado ese valor que debería de tenerse en cuenta estos recursos para el apalancamiento de los hospitales. Entonces ese es el llamado a la Honorable Asamblea que le haga ese seguimiento porque los recursos públicos serían un delito y sería realmente que se revisara para que se comprometan y todo lo que se dé. La representante de la Asociación de Usuarios Departamental ha exigido la participación en los consejos territoriales de planeación. Hemos hecho exigencias de participar en los consejos territoriales de planeación, en los copagos, como Asociación de Usuarios para estar muy pendiente de esa política pública, de esos recursos que se finiquiten o que se designen realmente para esos programas de prevención que tienen que hacer para la población y como lo demanda la ley. Entonces nuestro llamado es que si están, pues que se giren a los hospitales, que permitan que los hospitales sean el que generen los programas de prevención, los desarrollen con la comunidad y genere un impacto, no que cumplamos favores políticos, sino que atendamos la población en esa crisis humanitaria que tenemos en salud, porque hay que trabajar mucho en muchos campos, en muchos temas, en las poblaciones rurales y urbanas, porque ustedes saben cómo está sufriendo la población en diversas enfermedades. Según la líder, que los dineros que se dejan para la salud pública a nivel nacional es para los hospitales públicos y no para los privados. Esa plata que se deja para salud pública o que viene a nivel nacional, pues es para eso y no que nos jueguen ahí mentiras o que nos estén engañando, y que sabemos que básicamente lo están generando para el privado. Los recursos que la unidad de salud está contratando con la red privada se debe revisar con lupa. Toda o cualquier persona puede hacer veuría de estos recursos, porque una vez se quisiera decirle a un diputado o a un concejal, renuncie entonces de su cargo si usted no está pendiente de estos recursos de salud pública, aunque ellos son los que también definen esos presupuestos, pero también deben ayudar a hacer control y ayudar a quienes se le deben entregar, y deben de ser para nuestros hospitales que están con una preocupación en el tema de infraestructura, en el tema de equipos, en el tema de trabajadores, porque requieren, miremos, pongámosle los ojos a Puerto Rondón, a Cravo Norte, a puestos de salud como el de La Esmeralda, el de Puerto Jordán y muchos más que requieren realmente de estos recursos para lograr que se tengan buenos equipos y que se tenga cualquier situación para mejorar la prestación del servicio. Entonces, es importante que se conozca y que se revise. Nosotros no podemos dar nombres, pero sí efectivamente revisar, y si se están haciendo, pues mirar que esto no ocurra y que se tornen los giros a los hospitales públicos. La contratación desleal son las que están llevando a cuidados intensivos a los hospitales públicos del departamento de Arauca. Nosotros no es que estamos en contra de la red privada, porque igualmente aquí todos tienen el derecho al trabajo. Lo que nos preocupa es la competencia desleal, la forma de hacer contrataciones sin importar la prestación del servicio. Mientras que en nuestros hospitales tenemos juntas directivas, administradoras y la participación también de las comunidades, donde estamos en permanente seguimiento y construcción, que en vez de mirarnos como un factor económico, nosotros miramos la calidad de vida para los usuarios, que se preste un buen servicio, que tengamos una población sana. Y entonces, pues esa es la necesidad, que esos recursos, que son públicos, pues lleguen a fortalecer las entidades públicas para generar esos programas y para mejorar, pues contratar más médicos, contratar más especialistas, que no tengamos que sacar a la población del departamento, porque las denuncias que tenemos es, si hemos solicitado que se apruebe la UCI para el Sarare, pues que los diputados hagan la gestión, porque no podemos seguir esperando que el ministerio siga negando, cuando es una necesidad para no sacar a la gente afuera, el departamento a sufrir sin alojamiento y sin alimentación y muchos mueren allá y la difícil situación para traer cuando fallecen fuera de nuestro departamento. La Asociación Departamental de Usuarios hicieron un llamado a los entes de control para que investiguen la contratación de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca con la red privada.